Televisa presenta Inocente decir Cuánto daño te habrán hecho Sé muy bien que es por despecho Que no confías en mí Inocente decir Cuántos no te habrán mentido Cuántos no te habrán herido Pero yo no soy así Yo también fui lastimado Sé muy bien lo que se siente Yo también fui inocente Y me engañaron sin piedad Inocente decir Cuánto daño te habrán hecho Sé muy bien que es por despecho Que no confías en mí Inocente decir Cuántos no te habrán mentido Cuántos no te habrán herido